Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral y hoy les vengo a hablar de un tema que en realidad sigue causando estupor, el fallecimiento de Juan Manuel Izquierdo, un jugador que estaba jugando con el Club Nacional de Fútbol en Brasil y se desplomó en la cancha y bueno, estuvo unos días y CTI y terminó falleciendo. Mucha gente habló de este caso, me pareció la verdad que todo no tenía que hablar porque la verdad fue un shock futbolístico que impactó a todo el mundo y bueno, se le hicieron varios homenajes acá en Uruguay y yo cuando hice un video sobre el tema me enfoqué mucho en lo que iba a ser la vida de su esposa con esas dos hijos, esas dos hijas creo que tiene y una que llevaba solamente 10 días de nacida cuando falleció Juan Manuel. Entonces me basé mucho en ella porque no solamente estaba perdiendo un marido, el padre de sus hijas, sino que también estaba lo que se le dice el porperio, después de haber tenido a su hija, el cuerpo de la mujer, el ánimo de la mujer, todo ya tiene algo especial, no es igual, las hormonas están todas revolucionadas, uno al ser mujer en esos casos tiene que lidiar con muchas cosas, tiene que lidiar con su cuerpo, con sus estados de ánimo, con a veces también depresiones, posparto que le dicen, un montón de cosas que de por sí el embarazo y el parto le habrían traído, como para después además tener este peso tan grande que era perder a su marido en un periodo tan importante, para los dos, pero bueno, él es como que ya no sufre más, los que quedan es los que sufren más, entonces bueno, me había ocupado de hablar de la señora. Este fin de semana pasado no hubo fútbol, por eso mismo, por su fallecimiento, en honor a él, y bueno, en este momento lo que quiero conversar con ustedes es lo bien que se portaron los dos clubes principales, nacional, porque era jugador de ese club, y Peñarol, que es el grupo, el cuadro rival de por sí, también rindió muchos homenajes, ya que el jugador también había sido parte del club de Peñarol. Entonces, bueno, se estuvo hablando mucho de eso, y algo que me llamó la atención, o que bueno, que se resaltó, y quería yo resaltarlo también, es que el Club Nacional de Fútbol resolvió brindarle a la señora ocho meses del sueldo que el jugador estaba cobrando, que no es poco, es algo muy bueno, porque el hecho de que ya todo lo que hablamos, esa señora solo tenía que, solo tiene que luchar contra esas, con las, por las hijas, y bueno, algo que le iba a hacer mucho problema, era el no tener el sueldo de él, quizás yo no sé si trabaja, si no trabaja, la verdad, esa parte no la sé, pero de todas maneras, creo que fue una excelente, una excelente resolución del club, algo que va a ser muy agradecido, yo supongo, por esa familia, y bueno, eso es lo que yo quería resaltar en realidad, porque justamente cuando opiné sobre el caso, opiné y me preocupaba mucho, mucho, la situación de la señora de Juan Manuel Izquierdo, pero bueno, esas son las novedades, ya pasaron varios días, las cosas se van normalizando, quien ha pasado a veces por casos similares, no iguales, sabe que el duelo hay que pasarlo, hay que pasar todo ese proceso, que es muy difícil, y más teniendo niños tan pequeños. Así que bueno, no quería dejar pasar este tema, y yo personalmente me pongo muy contenta por eso. Bueno, y destacar ese gesto. Así que bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y también comenten a ver qué es lo que les parece, cosas que han pasado o que les ha provocado todo este suceso.